Bueno, aquí están reunidos en la plaza en un ratito nada más la agrupación de que trabajan en la salud, es un derecho si implanta no hay medicina luego de la legalización de la venta también de aceite de canales ha sido en este caso aprobado por el decreto vamos a charlar ahora con Omar Navas Omar, ¿cómo andas? bien bueno Omar, había sido una de las personas en aquel acto de marzo todo lo que había ocurrido y ahora parece que todo comienza a normalizarse y eso fue la lucha estábamos, sí, fuera de la ley lo dijo el fiscal y bueno, no había otra opción teníamos que, pero él nos cargatuló de tenencia simple no como otros periodistas de otra localidad que nos trató de traficantes eso fue erróneo eso no se puede hacer pero bueno, acá estamos hicimos esa lucha salió la ley y feliz y contento ahora la justicia nos va a devolver todas las cosas así que estamos a la espera bueno, nos agarró la pandemia después de esa marcha y sí, justo justo, sí tardamos nueve meses, diez meses pero bueno, y ahora lo más importante es que bueno se tiene que poner a la altura lo que es el cannabis la medicina acá en Torquí los médicos se tendrán que reunir vienen los chicos acá de la Universidad del Sur están los médicos que saben y bueno, sería bueno que los médicos acá de Torquí se pongan para aprender y bueno, se puedan pero hay algunos ya que están dando recetas claro ahora no se puede hacer así nomás porque esto está controlado en el Consejo de Liberantes hay que llevar la receta más las fotocopias del documento y se lleva sobrecerrado al Consejo de Liberantes está muy bien y bueno, ya con eso después ya bueno, podemos cultivar pero ¿en tu caso te habían secuestrado todo? todo me llegaron a la computadora, teléfono tipo el chapo el teléfono, todo no me acaban nada tipo, o sea que si, sos un delincuente claro, claro bueno, pero todo eso ha quedado sí, nos quedó en el olvido yo estoy feliz con esto que esta gente se están sumando y esto es más importante claro que podamos seguir cultivando claro así que bueno por ahora a esperar y bueno, ¿qué dicen los chicos? bueno ¿cuál le pasó a seguir? gracias Omar no, porque por el aporte y que prontito te recuperes tus cosas sí, más vale bueno, Omar Nava había sido una de las personas que había sido detenida me acuerdo en marzo ¿eh? por cultivar plantas de cannabis y bueno después de toda la movilización lograron que los aunque están igualmente habían quedado vinculados a la causa lograron la libertad después de dos días y hubo una movilización muy importante acá han preparado cosas lindas acá en la plaza ahí estamos observando ¿cómo andas, Omar? bien vos estás en el Reprocam también? contame ¿cuánto hacés? no, ingresé hace poco estoy hace rato con los chicos trabajando desde afuera pero bueno yo mi papá lo consumía mi mamá lo consume vieron un cambio tremendo yo por mi gabinete trabajo con todo el tema un poquito claro de que los recopimientos y aquí más que nada para aprender a hacer las cremas para darse las cosas está muy bien es una manera de ayudar a la gente sabiéndolo de hacer y ponerle una carita con alguien que le doy y creo que bueno y aparte vemos que hay mucha gente ¿no? que está acercándose que apoyando esta movilización en realidad la gente desde que pasó todo este tema en marzo con con Fede Cristian Omar Tere la gente se dio cuenta que esto no es un tabú que realmente sirve como hay muchas medicinas ancestrales que están volviendo nosotros trabajamos un grupo en el tema holístico y sabemos que lo ancestral vuelve lamentablemente para mal de los laboratorios pero bueno esto es ayudar al otro es amor de uno a otro muchas gracias Norma no, gracias a vos muy amable bueno acá estamos pidiendo ¿cómo andas Karina? todo bien porque me voy a poner a este lado por el viento en el micrófono a ver bueno Karina esa vez que habíamos charlado estaba muy angustiada ¿recordás vos? cuando habían este no y ahora como re feliz ni hablar bueno me voy a sentar acá ahora re feliz por fin se nos dio así que nada joya vamos a ver como sigue bueno fueron meses de sufrimiento ¿no? si ni hablar demasiado pero bueno lo logramos entre todos juntos lo pudimos lograr así que nada vamos a ver ahora unos buenos mates no se pueden compartir los mates pero no yo ya me traje el mío el carabacita si bueno muchas gracias por el aporte no por favor gracias a vos maestro chicas ¿cómo andan? ¿quieren ustedes decir algo? no, no somos primerizas las dos ¿ah? ¿ustedes son primerizas? no solo con representación de mi mamá ¿de tu mamá? por primera vez ¿y qué opinás de este movimiento? ¿qué han hecho a partir de todo lo que ocurrió en el marzo? buenísimo de poder estar en conjunto de poder resolver ¿sí? y bueno y escuchar de ver de qué se trata poder participar ¿sí? ¿tenés un familiar vos directo? me dijiste yo vengo más que nada por mi mamá sería una estrategia una alternativa nueva para ella ¿sí? primero la acompañé con su doctor y bueno con Nicolás de Biase después empezamos somos muy nuevitas reciente así que vamos a ver los efectos a un largo plazo pero bueno esperemos muchas gracias no, gracias a vos muy amable bueno vamos a seguir por acá a ver si puedo hablar con Cristian Jorge esperamos un segundito porque ya voy a estar con vos eh damos un segundo eh Cristian Cristian ¿puedo poder estar? estamos en vivo acá bien Cristian ¿podemos ir acá a este sector? dale bueno Cristian Rezin es este la actual presidente del consejo ¿cómo andas Cristian? ¿cómo va Marcelo? ¿todo bien? buenas tardes bueno comentame la opinión ¿no? de esta de esta convocatoria bueno si nos hemos concentrado acá en la plaza para para pedir por la despenalización total del cannabis para todos sus usos el uso adulto y responsable el uso industrial también el uso alimenticio y bueno todos sus usos también y bueno es por eso que estamos convocándonos acá para bueno visibilizar este reclamo que viene de hace rato ¿qué profesionales lo van a acompañar hoy? eh tengo entendido que venía gente de la Universidad del Sur que tal vez venía el doctor Diviazo también y bueno no sé si si alguno médico de acá de Torkins vendrá bueno ¿cómo está la causa de ustedes ahora? eh están por pedir el pedido de sobreseguimiento que bueno creemos que la jueza lo va lo va a otorgar porque bueno en estos meses de investigación ni en los celulares ni en las computadoras ni en ningún lugar encontraron indicios de venta de nada ni de dinero ni de nada entonces creemos que la jueza lo va lo va a dar y esto va a ser una una anécdota bueno bueno se espera ¿para cuándo? Cristian más o menos tengo entendido que esta semana que entra ya lo hace lo iba a hacer la semana pasada si le complicaron los tiempos a la abogada pero en esta semana que entra tenemos entendido que lo van a hacer muchas gracias no Marcelo bueno mucha gente acá en la plaza se han juntado ellos piden bueno obviamente lo del decreto fue muy importante de gente que se viene a acercarnos sin cultivo no hay medicina vamos a venir enseguida nada más para noticias torquesa